... Pasamos a la siguiente ponencia. María Dolores Mojarro es profesora titular de psiquiatría de la Universidad de Sevilla, especialista en psiquiatría desde el año 1990. Pertenece al Grupo Andaluz de Investigación en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Es colaboradora en revistas y publicaciones de psiquiatría infanto-juvenil. Es coeditora de la revista Paido-psiquiatría Infanto-Juvenil. Investigadora sobre etiopatogenia, evaluación, comorbilidad, evolución, etcétera, de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y trastornos diosociales, maltrato a la infancia y adolescencia, etcétera. Desarrollando diversas líneas de investigación. Dolores ha colaborado con la Consejería de Bienestar Social y Familia en el desarrollo del programa PAINAR, programa de atención integral del niño en acogimiento residencial durante tres años. También ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con la infancia y su psicopatología, factores de riesgo y prevención de los trastornos psiquiátricos en la infancia y también en la adolescencia. Ha participado como docente y coordinadora en cursos y máster sobre prevención de violencia juvenil, trastornos de conducta, trastornos y adicciones a nuevas tecnologías, acoso escolar, delitos de odio y salud mental infantil en el niño inmigrante. También ha sido miembro de comités científicos de distintos congresos nacionales sobre salud mental infantil juvenil y también ha sido vicepresidenta y vocal de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente, AEPNIA, si no lo digo mal. Actualmente, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Y, bueno, pues Dolores nos va a hablar un poco sobre el agresor y la víctima de delitos desde la perspectiva médica de la salud mental. Así que, Dolores, cuando quiera, muchas gracias. Gracias, gracias, Manolo. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y, bueno, yo me voy a centrar, como ha dicho el presentador, en características de los perpetradores, características de la vida, pero siempre desde el punto de vista de la salud mental, de problemas psicológicos que tienen tanto unos como otros y problemas psiquiátricos. Bien, todo, yo creo que ya se ha hablado la tarde de ayer y la mañana de hoy sobre lo que son los delitos de odio. Se puede entender como agresión dirigida a lesionar derechos, a un grupo especialmente que tiene una situación vulnerable y siempre motivados por odio, por prejuicio, por intolerancia o por rechazo. Hay discrepancia en cómo son definidos estos delitos de odio, en cómo son medidos y las fuentes de información que tenemos. Los estudios sobre delitos de odio, yo me voy a centrar la primera parte en delitos de odio en general y luego en la última parte ya en el colectivo LGTBI. Están sujetos a dificultades metodológicas, principalmente a nivel conceptual, también a nivel epidemiológico y también en cuanto a la población, porque es una población muy, muy heterogénea. A nivel conceptual, no hay una definición generalmente aceptada. Unas son de un carácter más académico, otras de carácter más jurídico, otras son sociales, varían de un país a otro, por lo tanto, no están totalmente consensuadas las definiciones. Se barajan en la definición dos conceptos muy básicos, que es el odio como antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea y el concepto de prejuicio. Pero quizás hay otro concepto, como es el concepto de intolerancia, que podría englobar de alguna manera a los otros dos, que sería todo comportamiento activo o pasivo, actitud y forma de expresión que viola, denigra o invita a vulnerar o negar la dignidad de la persona y los derechos fundamentales que todos tenemos reconocidos. La intolerancia se fundamenta en los prejuicios y estos prejuicios alimentan, obviamente, lo que es el odio. Hay otro problema en las definiciones y es el problema de las fobias. En el mundo psiquiátrico o médico, cuando se tiene fobia, se huye de algo, no nos acercamos, huimos. Mientras que aquí se entiende de una manera totalmente antagónica. El que tiene homofobia no huye, se acerca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un concepto el que comete esos delitos, la xenofobia, homofobia, porofobia. Esa población no tiene fobia, perpetra, no tiene fobia. Bien, hay otras dificultades que son las dificultades a nivel de epidemiología, de tasas epidemiológicas. Ya lo han señalado los anteriores ponentes de esta mesa, que depende mucho de los países, de las asociaciones, de los años. No se denuncia. Está claro que no se denuncia. Yo veo chicos en consulta, no muchos, desde luego, con características que han sufrido delitos de odio de distintas estirpes y la mayoría no ha denunciado, ni siquiera lo sabe la familia. Se considera que un 10% es solamente el que denuncia, por lo tanto, tenemos ahí, esto es la punta del iceberg, pero una punta muy chiquitita, muy chiquitita, porque evidentemente un 90% se entiende que no han denunciado, por lo menos en los primeros años. Después ya posteriormente, a lo mejor cuando son adultos o más mayores, sí denuncia, pero en los primeros años, desde luego, no. También depende de qué población incluimos dentro de lo que es delitos de odio, porque varía mucho de unos países, o por lo menos varía de unos países a otros. Generalmente se entiende, se incluye raza, sexualidad, religión, discapacidad física o discapacidad psíquica. Hay países, por ejemplo, que la discapacidad no la incluían hasta hace muy poco, orientación sexual, etc. Por lo tanto, está sujeto el estudio de los delitos de odio a una serie de dificultades a nivel de metodología que enturbian mucho los resultados y hay que verlo muy detalladamente. Si nos centramos en lo que son, y vamos a ver ahora un poco de los que perpetran los delitos de odio, hay un trabajo muy clásico de MacDevill, del año 2002, donde estudia una población de 169 personas que sufrieron delitos de odio y la base de datos la saca de la policía, del Departamento de Policía de Boston. Él entiende, ellos entienden que los agresores no son, no tienen unas características fijas, pasan de una categoría a otra, pueden pasar de las líneas, son líneas que no están claras, están muy borrosas y establecen cuatro tipos de agresores o de perpetradores. Uno es que lo engloba como un grupo que le llama sujetos que buscan la novedad, otro que sería los que son reactivos, actúan de forma reactiva, los que actúan de forma, lo que él llama misión, que ahora lo veremos, que son personas que tienen algún tipo de trastorno mental, quiero decir, y los vengativos que son los que están motivados por el deseo de represalia, en contra de un insulto o una acción percibida por integrantes de un grupo determinado. El grupo, los que buscan novedad, el grupo ese que busca novedad, que es el más extenso, un porcentaje bastante alto, luego lo veremos. Generalmente es un grupo de adolescentes, y esto es muy importante, como luego señalaré. Es un grupo que no tiene nada que ver con un grupo de odio organizado, los acontecimientos que precipitan claramente es ninguno. ¿La motivación cuál es? Pues una motivación de ser aceptado por los demás, pues el chico que está con un grupo que dice que le vamos a pegar a tal, y él para que lo acepten hace esa conducta, aunque no esté muy de acuerdo con hacer la conducta, pero para ser aceptado, para ganar el derecho de líder, de fanfarrón, para que se le tome en cuenta dentro del grupo, y las víctimas, ¿quiénes son? Pues generalmente algún grupo, miembro de algún grupo de los que consideramos vulnerables, y que ellos mismos los perciben, o por lo menos alguien del grupo lo percibe como inferiores. ¿Dónde los localizan? Pues en áreas donde suelen estar esa población, esa población diana. Es el grupo más común, como decía, hasta el 60% en este estudio, y que hacen ataques aleatorios, donde cada miembro del grupo se, como si se especializara de alguna manera en hacer alguna de las cosas determinadas, de forma que no se les puede reconocer, ni pueden tener, ni se consideran ellos que puedan ser responsables. Es un odio muy superficial, y desde luego generalmente es disuadido por respuesta social condenatoria. El grupo reactivo son personas que sienten que sus derechos están en juego, de alguna manera. No hay historia en estas personas anteriores que hayan tenido, no son personas que hayan tenido una conducta criminal, para nada. No está asociado con grupos organizados. ¿Qué precipita el acontecimiento? Pues verse amenazado su estilo de vida, de la comunidad, el trabajo. ¿Qué lo motiva? Proteger y defender la amenaza percibida. ¿Quién son las víctimas? Pues generalmente las personas que ellos perciben como amenazantes. Pues bueno, hay ejemplos muy claros. Los inmigrantes, por ejemplo. Es un grupo que estas personas que tienen estas características, pertenencias a este grupo de reactivos como perpetradores, siente que le van a quitar algo. O las personas que son racistas, que piensan que no en España, quizás, no estoy muy segura, pero por ejemplo en Estados Unidos, pues sí piensan que ese grupo, ese colectivo hispanoparlante, todo el grupo ese de hispanos de determinadas razas, le van a quitar unos privilegios que ellos creen que son suyos y que los van a perder. Entonces van hacia ellos. Si la amenaza disminuye, o sea, si no se sienten amenazados, o sea, los grupos que hay en España que son y alentados por grupos políticos anti-inmigrantes, ¿vale? Y dicen barbaridades como Castillo, pues si en un momento dado se cierra y no entra nadie en España, ningún inmigrante, evidentemente, esa amenaza para ellos disminuye y al disminuir, pues esa conducta criminal de perpetrar un delito contra ese colectivo, pues evidentemente desaparecen. Sienten poca culpa porque ellos consideran que está totalmente justificado. O sea, estos van a venir, me van a quitar el trabajo, me van a quitar tal, me van a quitar cual. Por lo tanto, lo justifican perfectamente. El muy distinto, muy distinto al grupo anterior es el que ellos llaman misión, que está constituido principalmente por personas que tienen algún tipo de trastorno mental. El porcentaje, por supuesto, de ese grupo es muy pequeño. Generalmente son personas que tienen cuadro psicótico y que en un momento dado, pues, ¿qué lo precipita? Pues unas voces que le dicen, mata o agrede a tal o a cual por tal o cual característica, ya está, sin más. Ellos creen que son elegidos, muchos tienen delirios megalomaníacos y delirios besiánicos de que ellos Dios lo ha elegido para acabar con tal grupo o tales personas y por ello actúan de esa manera. ¿Dónde los localizan? Pues en áreas donde ese grupo suele estar. ¿Qué caracterizan los delitos de ese grupo específico de los otros grupos? Pues son delitos muy raros. O sea, son anómalos, es una forma de delinquir de una manera extraña, lo que nosotros llamamos en psiquiatría bizarra, que no, que tú dices, bueno, muy descabellados en muchos casos y, bueno, y muy violentos. Desde luego la misión frecuentemente termina con suicidios. Lo normal es que una persona con un cuadro psiquiátrico que oye voz y dice mata yo no sé a quién, por lo que sea, cuando en los periodos que tienen de mediana lucidez y ven lo que han hecho, terminan matándose, suicidándose. Por lo tanto, son tanto agresores como víctimas, claramente. Los vengativos, pues lo que buscan es venganza, sin más, por alguna actividad, por alguna cosa que les haya pasado. Como antes les comentaba, el porcentaje, por ejemplo, del grupo de emisión es un 1%, muy pocas personas, o sea, cuando la gente a mí me dice uy, qué miedo en la unidad aguda de psiquiatría, a mí me han agredido más fuera que dentro. O sea, a mí no me da miedo ningún tipo de enfermo, por supuesto, y me da más miedo de los que no están enfermos, claramente. Por lo tanto, eso no hay que ni planteárselo siquiera. El grupo más grande es el de búsqueda de novedad y los otros un porcentaje mucho más reducido. Por lo tanto, ese grupo tan grande, que fíjense ustedes, que es casi dos tercios, deberíamos de analizarlo un poquito más. ¿Qué pasa con ese grupo de perpetradores que buscan novedad? El buscar novedad, la búsqueda de sensaciones y búsqueda de novedades es un rasgo de personalidad que lo tienen muchísimos sujetos y es un rasgo que domina mucho en la adolescencia. Como rasgo de personalidad, ¿qué le caracteriza a este grupo? Pues a este grupo le caracteriza que son personas que le encanta explorar, es el típico que le encanta y disfruta tirándose de lo alto a la azotea o subiendo a la torre más alta. Eso no es negativo ni positivo, eso es un rasgo de personalidad. Una persona que toma decisiones muy impulsivas, porque es una de las cosas, esa búsqueda de novedad son personas generalmente muy, muy, muy impulsivas. Una rápida desaparición de la ira, del malestar. O sea, lo que lo define principalmente es esa búsqueda de sensaciones que se definió, porque el rasgo de búsqueda de novedad, aunque se define por Cloninger en el año 87 y después en el 93, anteriormente ya se había hablado de algo similar, que era la búsqueda de sensaciones como rasgo de personalidad, que son personas que tienen necesidad de experimentar complejas sensaciones y correr riesgos físicos y sociales por el deseo de disfrutar de esas experiencias. Bueno, yo creo que todos nosotros conocemos a personas de ese tipo que, bueno, no les da miedo absolutamente nada y les encanta y disfrutan y liberan adrenalina y se sienten divinos de la muerte. Pero el adolescente también tiene, por sí, el ser, tiene características de esa búsqueda de novedades. ¿Por qué? Y es algo muy biológico. Vaya la mosca, o lo que sea. Es algo muy biológico, porque el sistema límbico que todos tenemos se encarga de procesar todo lo que son los relacionados con la vida emocional nuestra. Y es el hambre, lo que a nosotros nos gusta tener sensaciones nuevas. Ese sistema madura pronto a nivel de adolescencia. Sin embargo, el que frena, el que frena esa búsqueda de sensaciones es la corteza prefrontal que tarda en madurar mucho más que el sistema límbico. Por lo tanto, hoy tenemos en el adolescente un rango de edad donde yo tengo muchas ganas de buscar sensaciones, de irme en la mota 200 por hora, de fumar, de beber, de conocer todo lo que no conozco y no me lo frena, eso no me lo frena otra parte del cerebro, que es la que está encargada de frenar todo eso, de tener raciocinio, de valorar los pros y los contras de las actividades. ¿Qué pasa? Que hay una asinergia evolutiva, por eso en la adolescencia es una etapa claramente de riesgo para todas las conductas, para el alcohol, para el tabaco, para las drogas, para absolutamente todo. Claro, si nos unimos que ese adolescente tenga unos rasgos también de búsqueda de novedad, pues tenemos todo aumentado. Y si luego ese adolescente tiene también un trastorno de conducta, que es muy normal que lo tenga, pues evidentemente todo está aumentado al máximo. Los trastornos de conducta a nivel psiquiátrico es un grupo de trastornos donde los niños, generalmente, y niñas, pero como son más niños que niñas, generalmente yo hablo en masculino, sienten agresión a las personas y a los animales, con una serie de ítems que, pues bueno, iniciar peleas, utilizar armas haciendo daño, la crueldad física hacia los animales y hacia las personas, ese es un ítem muy característico y muy preventivo y muy… que detesta claramente que ese niño de mayor, de adulto, va a tener un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno psicopático. El hacer robo, bueno, la destrucción de la propiedad, pues provocar fuego, destruir propiedades, el engaño, el robo, el incumplimiento grave de las normas. Dentro de los niños con trastornos de conducta y los adolescentes, hay un subgrupo muy importante, que es el subgrupo con emociones prosociales limitadas. Son niños y adolescentes que tienen rasgo psicopático, y me dirán ustedes, ¿un niño con rasgo psicopático? Sí, hay niños que tienen rasgo psicopático. Falta de remordimiento, culpa, insensibles, no tienen empatía absolutamente ninguna, y la empatía, cuando parece que tienen empatía, es porque ellos dicen, sí, lo siento, lo siento porque sabe que tienen un castigo, pero no en sí por el acto que han cometido. Se despreocupan de su rendimiento y tienen un afecto muy superficial y muy deficiente. Evidentemente, no toda persona que tenga una búsqueda de novedad como rasgo de personalidad, ni todo adolescente en esa etapa de riesgo, ni todo adolescente en esa etapa de riesgo con rasgo de personalidad de búsqueda de novedad y que tenga un trastorno de conducta, va a cometer un delito de odio. Pero claramente es un grupo que, en un contexto determinado, si se le insta a hacer alguna cosa, puede hacerlo. Por lo tanto, es muy importante la detección de ese grupo, de esos grupos de adolescentes, que no son muchos, son pocos, pero, bueno, que pueden dar lugar a muchísimos problemas. En cuanto a las víctimas, muchas de las víctimas padecen un trauma, que un trauma se entiende como un malestar emocionalmente intenso derivado de un acontecimiento negativo, brusco, inesperado, con una consecuencia dramática y que ha sido en muchas circunstancias causado intencionadamente. Cuidado, el tema de la intencionalidad es la que más daño hace por otros seres humanos. La intensidad del hecho, el que sea muy intenso y que no haya respuestas psicológicas adecuadas para afrontar ese suceso, hace que tenga un gran impacto psicológico. ¿Qué es lo que más provoca? La violencia intencional injustificada. O sea, que la persona no entienda, no haya una justificación para hacerme a mi daño, me peguen de pronto aquí en medio y no hay justificación absolutamente ninguna. Sin embargo, el ser víctima no supone que vayas a hacer un caso clínico o que vayas a tener problemas. Ya que, como señala Gilber, es la vivencia del acontecimiento traumático la que produce el trauma, de alguna manera. La forma en que la persona lo vive. No todo el mundo vive las cosas de la misma manera, aunque nos parezca increíble. Hay personas que sufren y tienen acontecimientos impactantes, muy impactantes, y no lo sufren mal, pues por una serie de condiciones que luego veremos. Por lo tanto, eso es lo que más da lugar al acontecimiento traumático. La vivencia que lo produce, la forma de vivirlo por parte del sujeto, que es lo que condiciona la mayor o menor intensidad del trauma psíquico. Hay variables que facilitan el que una persona tenga el trauma, unas variables que predisponen, o sea, las variables que hemos tenido antes, previo al trauma, como son una psicopatología previa, una exposición previa a algún trauma, tener una personalidad muy vulnerable, no todo el mundo tenemos las mismas capacidades y los mismos rasgos de personalidad, hay personas más vulnerables que otras, y tener un estrés acumulativo. O sea, si yo estoy sufriendo continuamente, que me están diciendo algo en el colegio o se están metiendo conmigo y luego encima me pegan una paliza y ese es el acontecimiento número uno, evidentemente yo tengo ahí un estrés acumulado de años y años y años que estoy sufriendo ese hecho. Los factores que precipitan el propio suceso traumático, cómo ha sido, si ha habido intencionalidad o no y la gravedad del propio suceso. Y luego factores que mantienen como puede ser el mantenerse en el pasado, estar todo el día rebobinando y rumiando lo que le pasó, hacer preguntas que no tienen respuesta, por desgracia, buscar explicaciones que son imposibles de obtener, la necesidad de buscar un culpable y está continuamente buscando quién tiene la culpa, quién tiene la culpa y la negación cognitiva o emocional del suceso. ¿Qué factores influyen en ese daño psíquico? Pues influye la vulnerabilidad, ya sea psicológica, porque haya trastornos psicológicos anteriores o porque tengan un equilibrio emocional precario, pero que eso sucede siempre, o sea, cualquier persona cuando tiene, padece una enfermedad importante, de pronto le hacen un diagnóstico, imagínense ustedes, de una enfermedad grave como puede ser el cáncer, las reacciones a la enfermedad, las personas que tienen peores reacciones son las que tienen previamente a tienen más vulnerabilidad a la depresión, a la ansiedad y todos los demás, por lo tanto, en este caso es exactamente igual. Factores biológicos, como tener una baja resistencia al estrés, las experiencias negativas que ese sujeto haya tenido, historia de victimización en la infancia, antecedente de otros acontecimientos traumáticos en el pasado, tener pocas estrategias de afrontamiento, no todo el mundo tiene las mismas estrategias, hay personas que tienen que ante la adversidad se crecen y otras personas que se ahogan en un vaso de agua, por decirlo de alguna manera, y no son capaces de reaccionar, y no con respecto a esto, sino en todo en la vida, eso yo creo que todos lo sabemos. Insuficiente apoyo familiar y social escasa implicación en relaciones sociales, influencia del apoyo social institucional, sistema judicial, policía, como decía Charo antes, pues bueno, hay ahí una victimización clara, institucional, yo tengo, conozco chicos que han sido violadas y todo lo demás con un trastorno previo y les va a desencadenar yo creo ese atraso en los juzgados y un forense y otros forense y dos años y una persona viviendo, una persona que está mal psíquicamente viviendo cuando me van a llamar, eso es igual de delito que el delito que cometió el que violó, básicamente, para su salud misma. Dolores, disculpa, cinco minutitos tenemos que… ¿Qué? Tenemos cinco minutitos para ir concluyendo. por qué me he quedado ahí un poquito. Por eso le digo, por eso le digo, estoy viendo… Diferencias con otros delitos, ¿en qué se diferencia? Pues que la persona pertenece a un grupo determinado, un grupo particular, las características de la víctima, como decía Charo, no se puede modificar, yo soy así, yo pertenezco a este colectivo y yo no puedo modificar el ser inmigrante, el ser de una raza o el ser de una orientación sexual. Bueno, voy a ir rápido, pero es que ahora viene lo mío. ¿Qué síntomas y qué trastornos psicológicos tienen las víctimas de delitos de óleos a nivel general? Pues, tienen más reacciones emocionales, mayor propensión a tener pensamientos intrusivos, periodos más largos de recuperación de los efectos de victimización, niveles más altos de depresión, más ansiedad, más nerviosismo, más pérdida de confianza, problemas para conciliar el sueño, problemas para dormir, problemas de concentración, problemas cognitivos, líneas generales, de memoria, concentración y todo lo demás. Miedo y sentimiento de seguridad muy reducido, más bajo nivel de autoestima, más distrés, más miedo del delito, etcétera. Por supuesto, no hay una ubicación a nivel no zoológico para este tipo de patología que puedan tener estas personas. Se les suelen incluir dentro de que tengan un trastorno postraumático, un trastorno adaptativo o un trastorno por factor estresante. Me voy a pasar esto y me voy a pasar esto hasta los espectadores y voy ya al colectivo LGBT. Por supuesto, son los que tienen mucho más problemas que las otras personas que sufren delito de odio que no son de este colectivo por muchas y variadas razones. El patrón del perpetrador es distinto, muchos son lo que se llama el heterosecismo, que ahora lo veremos. Tienen una mayor vulnerabilidad y tienen más consecuencias psicológicas y psiquiátricas que otros grupos de delito de odio que no sean ellos. El patrón del perpetrador es distinto porque, pues bueno, una de las dinámicas, cuando hablo de una inca de pared es probar tanto la dureza como la heterosexualidad de los amigos y el asesor por el grupo. O sea, yo demuestro que soy heterosexual agrediendo de esa manera. Y en cuanto al heterosecismo, pues es un sistema, yo lo considero una cosa bastante importante, es un sistema ideológico que denigra, estigmatiza cualquier forma de no heterosexualidad. Hay la creencia subyacente de que la heterosexualidad es la única forma normal y asestable de expresión sexual, es lo que piensan los heterosecistas, ese movimiento. Por supuesto, ese movimiento de heterosexualidad lleva a la marginación de personas, LGBT, perpetuando que los sentimientos no heterosexuales, conductas y relaciones son desviadas o defectuosas. Estas creencias pueden internalizarse en estos sujetos de este colectivo como fue internalizada. Y hay algo que es el moderno heterosecismo, que está más oculto y que no es que vayan directamente, sino por detrás, pues son personas que no apoyan la igualdad entre los hombres y las mujeres, dicen que las mujeres no tienen discriminación, que es mentira, que eso no existe, esa discriminación. Por lo tanto, apoyan leyes que reconocen una serie de derechos que solo deben detenerlos los heterosexuales, como por ejemplo el matrimonio o la adopción de niños. Y bueno, ¿quién? Pues hay grupos políticos que lo defienden, hay grupos, instituciones religiosas y todo lo demás. Por supuesto, no todos los que pertenecen o tienen ese pensamiento heterosecista cometen un delito de odio, eso es obvio. Pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa con la familia de este colectivo? La familia es muy importante, la familia es quien genera muchas veces patologías o quien defiende al niño de patologías. La familia está implicada en todo el proceso del enfermar, psicológico, psiquiátrico, físico. Como decía antes Charo, las personas que tienen, que pertenecen a un colectivo determinado, por ejemplo, pues soy inmigrante, la familia sabe que es inmigrante y es inmigrante, vamos, y el que es de raza de tal tipo es de esa raza, eso no tiene vuelta de hoja. Pero las personas que tienen, que pertenecen a este colectivo, las familias generalmente no reconocen hasta la adolescencia o después, muchos no reconocen hasta que son mayores. Aunque los padres sepan la orientación del hijo, generalmente no comparten con familia extensa ni con amigos porque sigue siendo tabú. Hay una diferencia en lo que es apoyo familiar importantísimo y los niños no han aprendido desde pequeños a protegerse de las agresiones, cosa que los que pertenecen a otro grupo y a otro colectivo sí han aprendido desde pequeños. Las consecuencias psicológicas en este tipo de colectivo de LGTBI tienen más trastorno por estrés postraumático, más trastorno de ansiedad que el otro grupo de delitos de odio, más trastorno depresivo, más autoculpa, muchos presentan cambios en el estilo de vida, muchos presentan homofobia internalizada y muchos tienen ideas de suicidio. Ideas de suicidio que no son nada despreciables, varía mucho las consecuencias dependiendo de dónde se viva y la recuperación de cualquier agresión que en otra población de delitos de odio puede estar resuelto en dos años, aquí pueden llegar las víctimas hasta los cinco años trayendo todos esos problemas, acarreando todos esos problemas. El ataque sexual ella pues doblemente estigmatiza por supuesto más niveles de trastorno por estrés postraumático, si se fijan ustedes en cuanto a violación, las mujeres de este colectivo son cinco veces más violadas que población general y los varones ocho veces más que población general, son cifras espeluznantes y por supuesto dentro de ellos los transgéneros son más víctimas que los otros grupos dentro del LGBT. la violación por supuesto en esta población es predictivo de intentos de suicidio. Es la población más afectada de hecho cuando en el estudio de Fredri del 2013 investiga cuatro dominios de salud tienen más riesgo en salud física pobre en discapacidad en sintomatología depresiva y en percepción de distrés y ese efecto hace que tengan miedo a acceder a servicios de salud ausencia de actividad física estisma muy internalizado se siente muy víctima y tienen muy poco apoyo social son especialmente sensibles a estos delitos tanto en prevalencia como en frecuencia tienen más ansiedad y son más vulnerables y más falta de apoyo de su familia de amigos y de la sociedad por lo tanto es el colectivo dentro del gran colectivo el que está mucho más dañado y eso yo a nivel personal lo he vivido con determinadas personas que me lo han contado y desde luego apoyo de la familia poca a nivel social nada o muy poca y son los que más sufren porque los otros están ya más interiorizados a nivel social parece bueno en cuanto a prevención no voy a decir mucho más discurso de odio lo han hablado mis compañeros hay que reconocer el problema saber que el problema existe eso es vital el tema de la educación en la familia la detección en el marco escolar importantísimo la detección en el marco sanitario y la educación social bueno el discurso de odio ya se ha hablado hace falta políticas públicas de educación social para esto y para todo básicamente pero para esto especialmente y bueno las conclusiones que hay que reconocer el problema yo creo que es lo básico con este problema y con todo lo que conocer las consecuencias que tienen consecuencias psicológicas psiquiátricas sociales de desarrollo personal y en todos los ámbitos y la prevención la prevención es saber características perpetradores que no lo vamos a saber lo mismo que no se saben las características de los violadores lo mismo que no se saben las características de casi nada pero es más fácil trabajar por ejemplo con poblaciones que sabemos que son vulnerables y eso deberíamos de hacerlo y es muy importante detestar en el marco escolar que niño tiene apuntas maneras a nivel tanto de perpetrador como de ser víctima y por supuesto la educación social muchas gracias y ya está gracias gracias gracias